Escalofriante lesión de Ter Stegen El portero alemán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, sufrió una escalofriante lesión en la rodilla derecha durante el partido que disputaban los azulgranas ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Española y donde los catalanes terminaron imponiéndose por 5-1 en la pizarra. En los minutos finales de la primera mitad del encuentro, Ter Stegen había evitado que el Villarreal consiguiera su segundo trato, que en ese momento hubiera significado el empate, enviando el esférico a tiro de esquina con un manotazo en el que hizo gala de sus grandes reflejos, alzando como la figura del partido en el Estadio de la Cerámica tras ser señalado ante el Mónaco en Champions League. El guardameta alemán cayó en el cielo en busca del balón en un tiro de esquina y su rodilla derecha quedó lastimada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!